Tú no estás sacando cara por mí, cabrón. Tú no tienes que sacar cara por mí. Tú tienes que sacar cara por tu bolsillo y por tu cuenta de banco que te estás en la quilla, cabrón. Aquí no venga a decir que tú hiciste seis millones desde que saliste. ¿Seis millones de qué, cabrón? ¿Seis millones de peo que te has tirado, cabrón? ¿Seis millones de mojones que tú has cagado? ¿Que tú te has buscado seis millones de qué, cabrón? Sí. Yo te acabo de perder todo tipo de respeto que sentía por ti. De verdad. Infeliz. Y no estés llamando gente, coño, ¿de qué le pasa a Alka? Porque yo te voy a demostrar a ti de otra manera quién soy yo. Yo te voy a demostrar a ti de otra manera quién soy yo, cabrón. Y que se ha buscado seis millones de dólares desde que salió. Cabrón, si la gira tuya te la cancelaron. La gente no sabe que te dieron un montón de depósitos y como a los paris tuyos no iban ni cien personas, dijeron, mira, tiempo que se quede con los depósitos para la gente no perder la otra mitad. Claro, tú eres un fracaso, cabrón. A ti el único cabrón que, 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 de iluso, tratando de engañarme a mí mismo, que decía que todavía que tú eras alguien, era yo. Y tú sales tirándome a mí diciendo que Kendo me está buscando cuando... Tú y Kendo saben dónde yo me paso. Dímelo, dímelo, fulano. Dímelo, fulano. Mira, lambón. Cabrón, es verdad, tú te has buscado seis millones. Es verdad. Tú lo que te buscaste fueron seis millones de bolívares, cabrón. Seis millones de... de dinares, cabrón. Y lo más, cabrón, es que vuelvo y digo, sí, cabrón. En verdad, en verdad, tú fuiste una inspiración bien grande para mí, cabrón. Yo no soy menos hombre por aceptarlo. Al revés, cabrón. Eso demuestra la persona real que yo soy. Tú eres un infeliz. Tú eres un malagradecido. Tú eres un bugarrón. Tú eres maricón. Usted cogió por el culo durante esos once años, cabrón. Y ya, cabrón. Te perdí todo el tipo de respeto. Que te has buscado seis millones, cabrón. Y tú sigues dando el asco que tú das por ahí, cabrón. Y tú te has buscado seis... Cabrón. Seis millones de peos que te has tirado. Y tú estás mencionando gente. Eso es lo más que me cosa. Que tú mencionas gente que yo los tengo. Yo tengo los textos de ellos. Burlándose de ti. Qué estúpido tú eres. En verdad, tú eres un estúpido. Por eso es que yo digo que tú eres del grupo C. En reggaetón está A, B y C. Los del A. Mi saludo a los del A. Los que estamos en el A. Los que nos mantenemos viajando todos los fines de semana. ¿Entiendes? Los que siempre tenemos canciones, colaboraciones. Los del A. Los del B. Mi respeto porque están trabajando para subir al A. Los del C. Vengamos con el grupo C. Los que nadie quiere grabar con ellos. Los que si están en una canción dicen. Ah, no, sácalo. No, yo no le meto. O invéntate otra cosa que yo le voy a meter. Tú eres del grupo C, cabrón. Y vuelvo y digo. Los que me están buscando. Yo no soy Osama Bin Laden que anda escondido. Yo me paso en la calle Calma, en Santurce. Ustedes saben dónde encontrarme. Pasen, pasen por ahí. Y digan, Arcángel, ven que te vamos a romper la cara. Y ya. Pasen. Yo los invito a irme a buscar y a decirme lo que me quieran decir. O a darme los golpes que me quieren dar. Yo los invito a que pasen por ahí. Las puertas están abiertas. Todo el mundo es bienvenido. Tony Andrade se enteró de tu existencia porque le tiraste a Calle 13, cabrón. Tú estás haciendo entrevistas porque le estás tirando a la gente. No porque tu música tiene calidad. Y ya. En verdad yo hice este video para ponerte claro. Para decirte que el único artista urbano exitoso que te respetaba te acaba de perder tu respeto. Y nada, me voy a dedicar a burlarme de ti. Yo me voy a dedicar a burlarme de ti. Yo no. ¿Sabes por qué yo no te voy a tirar? Porque yo me voy a sentir mal. Dándole muerte a mi propio maestro, cabrón. Sí, porque cabrón, yo aprendí mucho de ti, cabrón. De verdad te lo digo. Yo me voy a sentir mal, cabrón. Que yo sea el causante de tu final, cabrón. Yo no lo voy a hacer. Larga vida y respetos a mi maestro. Que Dios te bendiga, cabrón. Ojalá y que encuentres la dirección necesaria. Pero yo creo que tirarme a mí es lo único que tú podías hacer ya para que el género de reggaetón te parara de respetar el poquito respeto. Porque ahora sí mismo todo el mundo va a decir Diablo, ¿cómo este infeliz le tira el canje? O sea, todo el género sabe el respeto que yo te hago a ti, cabrón. ¿Entiendes, cabrón? Y yo dándote tu respeto, tú te atreves a tirarme a mí cuando a ti todo el mundo se ha burlado de ti, cabrón. Todo el mundo, cabrón. Tú viene a tirarme a mí. Y que si, mencionando el otro, que fue el primero que te tiró. Tú se la estás dando a un tipo que fue el que escribió la barrilla tuya, cabrón. Mira para allá si tú eres lambe, bicho. Tú eres un infeliz. Y no me ha hecho, mire, en verdad. No estoy buscándole que el diablo... Y cabrón. ¿Yo por qué no quiero decir? Yo te llamé para discutir contigo porque tú me enganchaste el teléfono. Ahora, dime, lo ñejo, ¿qué es la que hay? Porque tú me enganchaste. Ah, que lo mismo es discutir tú lo que eres un infeliz. Ya. Y empiezas a hacer party, cabrón. Que lo que estás por ahí es, ¿sabes? Tú, productor, estás diciendo que no sabes qué hacer contigo. Que tú no haces caso. Que tú estás frustrado. ¿Tú has dado? En verdad, esto es una decepción, mi gente, para mí. Yo nunca pensé que el artista que yo más respeto le he dado iba a terminar tirándome. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación de un ser humano por hacer algo? O sea, tú quieres pertenecer porque tú no perteneces a la música. Tú quieres pertenecer. Usted perteneció. Y ahora... No más, cabrón, es que el residente no te va a hacer caso. Cabrón, el residente tiene un apartamento de 4.5 millones de dólares en el village, el Soho, cabrón. ¿Qué tú tienes, cabrón? Tú vives hasta el chomero. Aquí no se ven en verdad. Ni las prendas son tuyas. Tú lo que vives es que te viven regalando ropa por ahí. 5.6 millones de dólares en la hora. Es de esta Housing que no se ven en realidad. Gracias.